Pide tiempo muerto, creo que... Pau Machado, escuchemos. Me escucho y hoy juega el que se ha disciplinado. Puerta atrás. Que no se conduce hacia adentro, coño. ¿Vos la entendéis o no? Total Astona. Total Astona. 3-1, Eric. ¿Aquí? ¿Sí? A traer. Aquest tío flota. Picar un poco. Aquí. Pero es que hacéis esto todo el rato en conducción, tíos. Que no hagáis el paseo de lado a lado. Lo ha comentado así en vestuario, que en trayectoria lo hacen muy bien. ¿Sí? Escolta, no es mañana. Antaní pilota. Aquí no apresa. Team Anjuasimastán flutan. ¿Vale? Escucha. Tú, tú. Escuchar una cosa. Recordad. Bola de fondo. Seguís yendo a 35 y es absurdo. Saltan a tres jugadores. Bajad rápido en repliegue y que jueguen. Y que jueguen. Y nosotros salimos en transición. ¿Vale, tíos? ¡Va, hostia! ¡Joder! ¡Va, hostia! ¡Va! ¡Va! ¡Va!